Adelante Adelante Siéntate Explícale tu pasión Cómo has hecho para destruir lo mejor de ti Cómo te olvidaste en su instante En mí Te conocí El día que no fuiste con otro hombre La noche terminaba y tanto tu nombre Llegabas fiestas, flores, lleno de jardín En mí Y ahora soy un infinito sin confesión Una estrella quemada en tu corazón Ya no es amor, ya no me ves, ya no me ves Adelante Adelante Ahora es turno de que me escuches a mí Desconocé Desconocé contigo una hora a tus partes Para reconstruirte y no cuidarte de mí Te desconocé Un día en un tsunami llegó a nuestra cama Y desde que no me amabas Y desde que no me amabas clavaste la daga Amaste una sonrisa y te fuiste de aquí Y desde que no me amabas clavaste la daga Y desde que no me amabas clavaste la daga Y desde que no me amabas clavaste la daga Y desde que no me amabas clavaste la daga Y desde que no me amabas clavaste la daga Y desde que no me amabas clavaste la daga Y desde que no me amabas clavaste la daga Y desde que no me amabas clavaste la daga Y desde que no me amabas clavaste la daga Y desde que no me amabas clavaste la daga Y desde que no me amabas clavaste la daga Y desde que no me amabas clavaste la daga Y desde que no me amabas clavaste la daga Y desde que no me amabas clavaste la daga Y desde que no me amabas clavaste la daga Y desde que no me amabas clavaste la daga Y desde que no me amabas clavaste la daga Y desde que no me amabas clavaste la daga Ah, 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 ah Ah, 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 ah